Eh, che, Teno, empezó la primavera No me diga, ¿y cómo te diste cuenta? Porque las plazas se llenaron solas y no había ni choripanes ni colectivos Vamos a ver cómo pasaron el día de la primavera los políticos Y dale Teno, mirá qué bella flor ¿Eh? ¿Qué? Ah, sí Qué lindo, está lleno de flores Y qué lindo también es ver los nuevos brotes de primavera Sí, ya estaba cansado de los brotes de siempre Te odio, la rata Te vas a caer solo Te odio Mirá el típico enamorado deshojando la margarita Cristina aprovechó para deshojar el libro de margarita Mirá, de esa planta salen ronquidos ¿Qué flor será? Flor de vago Che, Macri que está en New York En lugar de empezar la primavera, empezó el otoño Sí, Teno, ahora les está quemando la cabeza a los yankees Con el temita de no andar en patas y remera Sí, ja, ja Che, en el conurbano mucha gente se metió en esas piletas descuidadas y mugrientas ¿No tendrán miedo de pescarse alguna peste? No tienen de qué preocuparse, Teno Mientras el dragón del ex funcionario de Scioli ande cerca repartiendo cloro Che, la primavera llegó también al médano de vudú Mirá como creció y germinó esa enredadera No es una enredadera, Teno Es vudú más dejado que nunca ¿Con quién nos faltó hacer un chiste primaveral, Gargamusa? Con Randaz, Teno Pero su gente armó la florería Un flor de proyecto de Florencio Que como humorada es insuperable Volvemos con a dos voces Y dale ¡A luego de disfrutar! ¡Gracias por ver! ARROR